Mami, 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 Mamacita Bex Ilega Re-Mex Rata, ya estamos en el BKS, déjense venir, así que vamos a ver Ay, pero que rico, que rico, que rico Mueve las narizas y todo es bonito Ay, pero que rico, que rico, que rico Como los meneas en tu tirito Enciende las redes bailando caliente Y te da un like, un símbolo y belleza Pero止 maciz Y en Catedral cerca de鏡頭 No me gusta chichín, seruita la casa Quiero que me das, que me das pa' payar Cada vez que te miro se me para Cada vez que te miro se me para Mi corazón se me para Mi corazón ¡Tex! ¡Ilegal! 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 Y yo voy a dancer a mi Cuando me 2018 me voy a asistir Esto no es tan casta Quiero que me den que me den pa' allá Cada vez que te miro se me para Cada vez que te miro se me para Mi corazón se me para Mi corazón se me para Mami, mami, mami ¡Ay! Pero que rico, que rico, que rico Mueve la maldita si todo es bulito Ay, pero qué rico, qué rico, qué rico Cómo lo meneas en tu videíto La caliente, la caliente Y me quiero reventar Traigo a la estrella La magia es a la magia Me hace mucha cosa a vivir una vida Me compré muy falta Vengo preparada La cita, la cita Esa luna que sí lo mueve bien, mueve bien Esa luna que sí lo mueve bien, mueve bien Esa luna que sí lo mueve bien O ese botecito que tiene Mami menea, menea la colita Suavecito, agachadita Mami menea, menea la colita Vas a tener millones de visitas En chuchito o en tu mini, en perdita O en bikini que te vean lo sabrosa que estás Mamá, en tu casa O en el antro, en el raca O en tu cuarto que te vean lo sabrosa que estás Mamá, mamá, mamacita Tex Elegant Lo donde ves son los canales